Quiero en primer lugar enmarcar lo que yo creo que es pertinente para poder estudiar y analizar esta situación que está viviendo el Senado de la Nación. Desde hace tres años y medio, el Congreso de la Nación y en especial el Senado de la Nación está atravesado prioritariamente por una agenda judicial que le da una gran importancia al oficialismo, en especial el Frente de Todos, el kirchnerismo y en especial la Presidenta de este Cuerpo, Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Quina. Es una agenda donde han pasado por acá la reforma judicial, la ampliación de la Corte, la modificación del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público que a pesar de tener el beneplácito de la oposición para nombrar a quien mandó el Ejecutivo, el Presidente, se insistió en modificarlo para ponerle por simple mayoría, para no consensuar el nombre y para no poner el del Presidente, sino poner el que ella quería. Se pusieron dos comisiones bicamerales al servicio de la Agenda de Venganza e Impunidad. O sea, hasta los ascensos militares han sido cruzados por esta agenda. Y eso ha tenido éxito naturalmente en el Senado porque estos tres años tuvo mayoría, pero gracias a Dios muchos de esos no tuvieron éxito en diputados y han quedado ahí. En este año el oficialismo y la Presidente de este cuerpo han perdido la mayoría de este cuerpo y se ha paralizado este cuerpo. Y discúlpeme que la distraiga con esto, pero quiero contextualizar en qué lugar y en qué forma hago este análisis. El Senado de la Nación se encuentra paralizado, llevamos medio año ya y tuvimos una sola sesión, sesión que fue impulsada por la oposición, por los bloques de la oposición, que la modificaron e hicieron lo que quisieron con el orden del día, pero que después insistimos con las mismas sesiones y con la mayoría que la oposición tiene y se sesionó una sola vez en el año. Y el Congreso está paralizado. Hoy se mueve el Congreso. Ayer y hoy estuvo muy movido, mucha actividad. Usted debe saber que es gracias a usted y gracias a la interés que tiene el oficialismo, Cristina Fernández de Kirchner y el Kirchnerismo, en prorrogar su mandato y que usted siga siendo juez. Entonces, claramente es evidente que esto ocurre así. Entonces, quiero hacer en este marco, en este concepto o en este contexto, una serie de preguntas. ¿A qué cree usted? Que es la primera pregunta, que hay interés del oficialismo, porque acá el Ejecutivo, el Legislativo, la mayoría que tiene el oficialismo en esta comisión ha hecho viabilizar que esta reunión sea posible y van a intratar de que su pliego sea aprobado o sea ampliación en el seno del Congreso. ¿Usted cree que, y esta es pregunta, por cuál de todas estas causas es que hay interés en que usted siga? Después que se le negó a muchos colegas y después que hay una doctrina muy clara sostenida por el kirchnerismo desde FAIP, convalidada por Zaffaroni, que se fue diciendo esto no sirve, no se puede hacer. Esto que estamos haciendo ahora no sirve, lo dijo Zaffaroni. Desde FAIP hasta hoy, que querían que se vaya, que se vaya a Nolasco, el oficialismo y el kirchnerismo ha estado sistemáticamente en contra. Ahora está a favor. Entonces la pregunta es, ¿usted por qué cree que está a favor de su continuidad? Será por su posición que tuvo en su momento, por la ley del arrepentido, considerándola inconstitucional. Quiero decir que no quiero entrar en las valoraciones jurídicas de sus fallos, sino quiero entrar en las valoraciones del contexto, poner en contexto esta decisión, no de usted, sino del oficialismo, del kirchnerismo. ¿Será porque en la ley del arrepentido, donde estaba Julio De Vido, la causa de los cuadernos, se ha visto, usted tuvo una posición que puede ser jurídica, pero correcta o no, pero que tuvo y le ha favorecido y le ha caído bien. ¿Será porque está en la causa de Otesur y los sauces que quieren la continuidad? Ahora, ¿será que usted también quieren que continúe porque usted manifestó que hubo un ensañamiento judicial en contra de Cristina Fernández de Kirchner, cosa que acaba de ratificar? ¿Será también porque usted criticó a Bonavio por las citaciones a Cristina Fernández de Kirchner, causa que acaba de ratificar? ¿O será también porque usted denunció a Priete de la mesa judicial macrista, que tiene el beneplácito de la bancada oficialista para aprobar su continuidad? Los jueces que pudieron, el caso de Liliana Cartucci, Eduardo Rique, y muchos más no pudieron. El oficialismo viene parejito en contra de esta posibilidad, desde FAI, desde Zaffaroni hasta ahora, pero ahora cambian de posición. Esa es una de las preguntas que quiero hacerle, que usted diga, ¿por qué cree que esto se da de esta manera? Yo ya sé, y esta es otra pregunta, ¿por qué el oficialismo, Cristina y demás, quieren que usted continúe? Pero la otra pregunta es, y me gustaría saber, ¿por qué usted quiere seguir? Porque usted, en este marco, quiere seguir en esta posición, o seguir siendo juez. También me gustaría, y es otra pregunta, que usted me diga, ¿qué opina? Diría que hacerlas de a uno, porque si no, ya me he perdido con lo primero. Bueno, no, ya termino, y en todo caso se las voy recordando. Está bien. Aprovecho la interrupción, si podemos redondear, porque ya tendríamos que haber entregado a la sala. Haga todo, pero más conciso, así podemos sacarle el provecho a la postulante. También quería preguntarle, ¿qué opina de los dichos de Zaffaroni, que es un referente de muchos de por acá, que cuando renunció, y dejando expresas mención de que no quería acceder a este beneficio, dijo, entre otras cosas, que secundariamente pesa en mi decisión la idea de que la vitalicidad de los funcionarios de la Constitución, si bien excepcional, siempre es más adecuado al sistema monárquico, y por ende menos compatible con los principios republicanos. Esa es otra pregunta, ¿qué opina de ese tema? ¿Qué opina del impuesto a las ganancias? Que ya lo dijo, pero en este caso, que según el mensaje del Ejecutivo, habla de una nueva designación y no habla de prórroga, si es que le corresponde y usted va a pagar impuesto a las ganancias en esta nueva etapa. Otra pregunta que le quiero hacer, si en este proceso, desde que usted hace el pedido al Ejecutivo, el Ejecutivo le concede, mandando esto al Poder Legislativo, y en este paso por el Poder Legislativo, si usted tuvo, algo trascendió, pero si usted tuvo algún contacto con los miembros, con algún miembro del Ejecutivo, para conversar de estos temas, con algún miembro del Ejecutivo, con algún miembro del Legislativo, el Instituto Patria o alguien afín a este gobierno. Y finalmente, y finalmente, decirle y preguntarle, y esta situación, esta valoración en la cual se da la causa de Otesur y los auce, se da en un momento determinado y coincide con esta sesión, consigue con esta decisión, es un fallo y una posición que usted no tomó todavía, que le explicó también que la va a tomar, y si usted no cree que acá entramos en conflictos de intereses y en suspicacias, en susceptibilidades, que a mi juicio este momento y de esta forma que se da, le da mucha desprojilijidad a la forma en que se va a terminar de desarrollar ese fallo y esa decisión. alguien puede interpretar y decir, bueno, acá tengo este tema, lo tengo que resolver, le interesa a ustedes, bueno, me prorrogan y sigo, alguien puede y resolvemos, alguien puede decir también o interpretar, miren, este tema está acá, le prorrogamos, bueno, después decido y si es favorable puede ser que sea como retribución a esto que hoy está ocurriendo. En ese marco de susceptibilidad y sin valorar su persona, sin entrar en opiniones, no valora usted que sería importante y sería valorable por todos, por opinión pública, por la gente, por la nación, por la justicia, que usted se excuse de ese tema por el marco en el cual se da y por la decisión que quien es beneficiado o perjudicado por esa causa que es Cristina Fernández Kirchner es la que está valorando y posibilitando con su bloque, con sus referentes esta posición de su prórroga. Muchísimas gracias. El problema que se suscita y que no nos gusta a los jueces y al Poder Judicial es que muchas veces los conflictos de la política se judicializan y muchas veces nos llegan a nosotros cuestiones y causas armadas otras veces causas de distintos tenores que debieran haberse resuelto en el ámbito de la política no en el ámbito del Poder Judicial. Pero lamentablemente una vez que lo tenemos nosotros en nuestras manos tenemos que dar una solución y la damos y asumimos la responsabilidad. Le gusta a quien le guste y cuando uno dicta una sentencia hay gente que está a favor y gente que está en contra pero lo hacemos siempre ajustado a derecho y con absoluta imparcialidad. Y si hay algo que nadie puede objetar de mi persona señor senador es mi imparcialidad. Tanto es así que al principio cuando yo inicié mi carrera jurisdiccional los imputados de los crímenes de lesa humanidad como yo había sido abogada en la Secretaría de Derecho Humano de la Nación y había tenido que ver con el armado de las querellas en algunas causas en representación del Estado me recusaban porque yo decía que era una abogada defensora de los derechos humanos. Hoy le puedo decir que más de un defensor oficial me dice a mí cuando va a visitar a los presos que le dijeron la doctora Figueroa es una jueza justa los imputados de lesa humanidad con perpetua. Les digo para que ese extremo para que se dé cuenta la validez que pueden tener o no mis fallos. El hecho de que el doctor Zaffaroni haya dicho que cesaba a los 75 años y dio su argumentación sin lugar a dudas se creyó muy idóneo porque después fue 5 años juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que me parece que el tema de la edad está establecido constitucionalmente en el artículo 99 cuando alguien cumple los 75 años puede pedir acuerdo y en este acto federal complejo que es el más complejo que se dispone en el sistema constitucional porque es la presencia de un organismo constitucional como el Consejo de la Magistratura que se elecciona que manda la terna al Ejecutivo que el Ejecutivo elige uno de los tres que luego hay un proceso previo de la ciudadanía de oposiciones o impugnaciones que se remite al Senado que los representantes de las provincias de todo el país en este acto federal complejo presten acuerdo o no acuerdo que vuelva otra vez al Ejecutivo que dicta el decreto de la nominación nuevamente realmente es atribución de los de todo el sistema constitucional establecer si alguien cuando cumple 75 años está en condiciones o no está en condiciones físicas biológicas intelectuales de formación de poder rendir cuenta como viene uno a rendir si puede o no continuar en el cargo yo creo que estoy en condiciones Senador por eso me presento si no no lo hubiera hecho pierda usted cuidado otro de los puntos que preguntó ¿por qué cree usted que este mismo oficialismo que le negó a otros jueces que estaban que son probos que son que están en condiciones que tenían ganas de seguir le negó a ellos y a usted no ¿por qué después tener una doctrina donde ellos sostuvieron siempre que había que irse a los 75 desde Fai en adelante ahora cambian de opinión y que es lo que usted cree que por qué a usted sí y a ellos no señor senador es un tema de discrecionalidad del presidente de la nación eso se lo tiene que responder Alberto Fernández no se lo puedo responder yo de la vice la otra cuestión que dijo que por suerte la otra cuestión que dijo que por suerte por el pedido de mi acuerdo se ha reunido este senado para prestar acuerdo bienvenido senadores bienvenido ojalá haya sido por mí que la tercera parte del poder judicial que está vacante se cubran esas vacantes de una buena vez porque nosotros realmente realizar el trabajo como los tenemos que hacer en subrogancia algunos piensan que porque se cobra un 30% de sueldo es mucho más contento y se trabaja con más alegría porque cobra algo más no a nadie le interesa cobrar 30% de sueldo para hacerse cargo del 100% del trabajo jurisdiccional de un tribunal entonces el tema de solucionar las vacancias del poder judicial es un tema grave que tiene que resolverlo el Estado porque el 30% 33% de vacancias que se dispone hoy en la justicia federal tiene que ser resuelto y ustedes son uno de los engranajes de este acto federal complejo que tienen que cumplir esas son las atribuciones que tiene el Senado de la Nación gracias gracias bueno pero le voy a pedir un favor senador estamos pasados honorarios entonces repita las preguntas pero trate de resumirlas cortitas así podemos seguir la audiencia porque ya que estamos en el día de hoy hemos tomado 22 audiencias en el día de ayer hemos tomado 23 audiencias hay muchos que estamos trabajando desde temprano en la mañana hay muchos que están esperando siguen pliegos que tenemos que seguir tomando todos han venido desde temprano a bueno por favor gracias por favor por favor por favor se concentró todo gracias a este interés bueno está bien podrían haber llamado varias veces y tratar de a poquito bueno concentran todo ahora porque está la necesidad de ella no dialoguen por favor diríjase a la presidencia primero que nada le estoy diciendo no me está escuchando no se ponga nervioso pero además de eso además de eso hay comisiones y deberíamos ya hace media hora haber entregado la sala acá hay varias presidencias que están esperando así que por eso le pido un humilde favor que sea cortito gracias al ser una nueva designación y no prórroga según el mensaje del ejecutivo si en esta nueva etapa va a pagar impuesto a las ganancias la otra pregunta pendiente es si en este proceso desde que pide desde que pasa por el ejecutivo desde que llega acá de que se trata si usted ha conversado del tema con miembros del ejecutivo actual del legislativo del instituto patria o de alguien cercano al oficialismo por estos temas y también si usted dado la suspicacia en que se da y el momento en que se da esta prórroga si no cree pertinente debido a que hay un fallo que afecta o favorece que depende de usted a la vicepresidencia de la nación a su familia que es quien veabiliza y le da el marco y la mayoría en esta comisión en el ejecutivo que un ministro que le responde a ella le dio la posibilidad de venir al legislativo y que seguramente van a tratar de ir al ejecutivo si no cree oportuno apartarse de este tema para no darle susceptibilidad y para darle una mayor credibilidad a este tema y al fallo que pueda tener lo sabe yo entiendo que lo sabe lo sabe acabadamente la doctora si, si, si ya sabe que obviamente no puede adelantar nada que tenga por favor no como le dice usted a a un senador me pone música mientras hablo así que por favor usted es mi líder espiritual pero tampoco político y espiritual sabemos que la doctora tiene la suficiente experiencia como para entender que hay cuestiones que no puede adelantar por estar dentro de su competencia la escuchamos doctora gracias presidenta por el 469 estamos insisto en etapa de debate ya se llevó adelante por el 468 la audiencia no es la oportunidad procesal que uno pueda inhibirse o excusarse o lo que fuere segundo no conozco ni donde funciona el instituto patria ni he tenido conversaciones con el poder ejecutivo de ninguna índole gracias senador ha sido respondida le acaba de responder ya fue respondido senador mayans tiene la palabra no conozco siempre no conozco